Internazional Personal Game World Se quedó el Intel No, ya le ganó el Game World No, pero el Inter tuvo la buena salida No, el Inter, el Ken World salió bien El Ken World salió bien, el Inter se quedó dormido Ganó el Ken World Sí, ganó Ken World, ahí dice La luz, ahí hay dos luces rojas, uno derecho y otro izquierdo Cuando se prende uno es que ya ganó uno